La Oficina Nacional de Metrología, UNAMED, pronosticó que la semana laboral iniciará con lluvias débiles a moderadas, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en especial hacia las regiones nordeste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. La Policía Nacional investiga la circunstancia en que un hombre fue herido con alma blanca durante un incidente en el sector Los Camberos de este municipio cabecera San Felipe de Puerto Plata. El agredido fue identificado como Luis Alberto Suero Martínez, alia El Coquero, de 27 años de edad, quien debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Docente Universitario Ricardo Limaldo a causa de presentar una herida punzante en espalda y en el costado izquierdo. Se supo que Suero Martínez recibió la estocada en represalia por un tal Lali, por viejas rencillas personales.